Luego de llevarse a cabo el Selectivo Zacatecano de Ajedrez, 14 exponentes serán los que representarán a la entidad en el primer Campeonato Nacional Abierto de Verano o Astepec 2015, que se realizará del 7 al 9 de agosto. Tras siete fines de semana, la Escuela de Ajedrez, ubicada en las instalaciones del Polideportivo, fungió como sede de la etapa selectiva, en la que se puso a prueba la habilidad y destreza mental de cada uno de los participantes. A la justa se espera la asistencia de 1.200 ajedrecistas. Además, habrá una bolsa a repartir de 350 mil pesos en las categorías de Primera Fuerza, Segunda, Tercera y Cuarta. La delegación de Zacatecas partió ayer por la noche a Oastepec y llegará al Hotel Club Dorados, sede de la justa nacional. Raúl Martínez, Pasión TV